Tejart, Zlatan, GOOOOOL, GOOOOOL Hola, soy Rix y esto es 11 inicial Desde que se anunció de manera oficial la llegada de Ibra al Manchester United de José Mourinho Nos surgió una inquietud, todos conocemos a Zlatan por su calidad y su manera tan soberbia de tratar al balón Pero seamos sinceros, si algo hace aún más especial a Zlatan son sus declaraciones Siempre tiene algo que decir y una manera de actuar Te puede caer bien o mal, pero aquí te traemos las frases más polémicas de Zlatan Ibrahimović Justo antes de salir del Paris Saint Germain, el sueco nos regaló esta frase memorable Si reemplazan la Torre Eiffel por mi estatua, me quedaré en el PSG, lo prometo Cuando Zlatan militaba en el Barcelona, se armó un escándalo por algunas imágenes Donde se veía a Ibrahimović en una situación muy comprometedora Lo que causó que varios medios le preguntaran sobre su sexualidad Y esta fue la respuesta de Zlatan a una reportera Ven a mi casa y verás si soy gay, trae a tu hermana Zlatan no es ni de cerca un futbolista modesto Y estas declaraciones son una clara muestra de ello Puedo jugar en las 11 posiciones del campo Porque soy mejor que la mayoría en cualquiera de ellas En su paso por la escuadra culé, Zlatan no se llevó bien con Pep Guardiola Y esta declaración fue una cereza en el pastel de la mala relación entre el español y el sueco Cuando Guardiola me fichó, compró un Ferrari Pero lo dirige como un Fiat No había sitio para personalidades como la mía en el pequeño mundo de Pep En el Paris Saint Germain, Zlatan siempre fue perseguido por la prensa Cuestionando todo lo que el jugador adquiría En alguna ocasión le preguntaron si estaba buscando una nueva casa Esta fue su respuesta Estoy buscando un apartamento en París Si no encuentro nada que me guste, probablemente tendré que comprar el hotel Sin alguna duda Zlatan se convirtió en un referente No solo de la selección de Suecia o del Paris Saint Germain Sino de toda la liga francesa Y Zlatan lo sabía No conozco a ningún jugador de la liga francesa Pero todos ellos saben quién soy yo Una vez lo cuestionaron sobre qué regalo le había hecho a su esposa por su cumpleaños El delantero aseguró que ella ya tenía todo lo que necesitaba Y remató con un Nada, ella ya tiene a Zlatan Zlatan es uno de los jugadores que más dinero gana en el mundo Y es conocido por sus lujos En el Paris Saint Germain una vez le preguntaron sobre el auto que iba a comprar Y su respuesta fue épica Niego rotundamente que me haya comprado un Porsche He encargado un avión que es mucho más rápido Después de los partidos son muy comunes las entrevistas dentro de la cancha Y en una de ellas un periodista aprendió por las malas Que no debía preguntarle a Zlatan sobre los rasguños que tenía en su rostro Tendrás que preguntárselo a tu esposa Después de que Suecia no clasificara a Brasil 2014 A Zlatan le preguntaron quién creía que ganaría la justa mundial Y este es un fragmento de la entrevista El reportero le pregunta quién ganará el mundial A lo que Zlatan le responde que sólo Dios lo sabe El reportero asegura entonces que es difícil hablar con él Entonces Ibrahimovic contesta Lo tienes delante A Zlatan le tocó la mala suerte de compartir el mismo tiempo que Messi y Ronaldo Por lo que mucha gente lo ubica escalones debajo de estos dos jugadores Y en varias ocasiones le cuestionan acerca de estos dos cracks En una ocasión le preguntaron sobre la gala del balón de oro donde estaban nominados Y esta fue su respuesta Cristiano es un privilegiado Siempre ve en primera fila como premian a Messi Después de su retiro de la selección de Suecia y su presentación en el Manchester United Donde todavía sin jugar Ya rompió el récord de potencia física registrada por un jugador que ingresa a las filas de los Red Devils Ahora todo el mundo pone los ojos en la Premier League por Zlatan Ibrahimovic ¿Cuántas actuaciones soberbias y frases sobradas nos regalará este monstruo del fútbol mundial? Esto fue todo por hoy Suscríbete si quieres ver más contenido como este Nos ayudarías mucho si compartes y das like a este video Si quieres estar al pendiente de este canal y de todo el fútbol mundial Síguenos en nuestras redes sociales Te las dejamos en la descripción Hasta la próxima Esto fue Once Inicial ¡Suscríbete!